...del ministro de Transportes. Buenos días, Mauricio o Andrea. Mira, la verdad es que yo creo que la renuncia del ministro obviamente obedece a la interpelación que íbamos a hacer en algunas semanas más. Y en el fondo es la ratificación, la certificación del fracaso completo y total del Transantiago. O sea, perdón, ¿usted no cree que el ministro presentó la renuncia en enero, como dijo la Presidente, que se hizo efectiva hoy día? Yo creo que es completamente compatible ambas cosas. Que la puede haber presentado en enero por otras razones, pero ¿por qué se hace hoy día efectiva? Y es porque hoy día en la mañana a las 10.30 se iba a votar la interpelación y a mí lo que me han dicho a través de distintas fuentes es que el gobierno mismo dijo, mire, nosotros no aguantamos otra interpelación, menos en este tema, en que obviamente es una política pública muy sentida por los chilenos. Han sido 10 años de humillaciones, 10 años de fracaso y que obviamente iban a quedar en evidencia que lamentablemente este ministro tenía como muestra los peores datos de cualquier ministro de Transporte. Imagínense, este era el ministro que tenía más plata en el sistema. Aumentó en un 28% el subsidio desde que él asumió hasta ahora. Sin embargo, aumentó un 43% la evasión, hasta un 35%. Es un récord mundial en evasión. Aumentó también el costo por pasajero transportado y disminuyó la cantidad de pasajeros transportados. Es decir, en términos operacionales, este ministro tiene los peores índices. Y no era solamente Transantiago. También era con respecto a los trenes suburbanos, que supuestamente son los que nos iban a ayudar a descongestionar la ciudad. Llevamos dos años de retraso en el tren arrancado a Express Anos. Se prometió tren a Melipilla y Talagante, lo cual al final fue una gran mentira. Lo mismo hacia Batuco y Lampa y no pasó absolutamente nada. Y en el transporte de regiones, porque esto no es solamente Santiago. Existe una cuestión que se llama los fondos de espejo. Y en los cuales, por falta de gestión también del Ministerio de Transporte, solamente se están ejecutando un muy bajo porcentaje de los mismos. Y para tener una idea, en el transporte público de regiones se subsidia alrededor de un 20% de la tarifa. En Santiago es más de un 40% de la tarifa. Y en las comunas de Santiago, que no tienen Transantiago, Buin, por ejemplo, Paine, Melipilla, Talagante, el subsidio es cero. Esas personas, por vivir a solo metros de otras, tienen que gastar muchas veces, tres veces más que las que sí tienen. Entonces, queríamos hablar sobre el transporte público. Obviamente, siento que el Ministro no quiso que se expusiera a todo esto y entonces renunció. Diputado, ¿la situación del Transantiago se puede personalizar? En el saliente Ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, se lo pregunto, porque sabemos que es un problema que se inicia desde el primer momento del Transantiago, desde que comienza a implementarse el Transantiago. Ya lleva varios años, no se ha podido resolver en ningún momento de la manera en que la misma ciudadanía exige. ¿A usted le parece que era el responsable, el Ministro de Transportes, de lo que ha venido pasando en relación a este sistema? Mira, aquí hay dos cosas. Hay una responsabilidad, llamémoslo así, institucional, y otra que sí es personal. En la personal, el Ministro fue parte de los ideólogos del sistema como tal. Él asesoró, además, al Ministro Velasco cuando se echó a andar, asesoró después al Ministro Cortázar cuando se cambiaron los contratos, y en estos últimos tres años, en su gestión, no hay peores índices que cuando él estaba de Ministro. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad personal de él, en cuanto a por qué no cambió ninguno de estos ítems, ninguno de estos índices, por qué las bases de licitación, que ya están atrasadas y no han sido enviadas a Contraloría, en ninguna parte aparecía que, por ejemplo, la evasión era una cuestión relevante. ¿Por qué no se ha hecho la gestión en cuanto a los trenes suburbanos? O sea, ahí hay una cuestión que sí es, obviamente, personal de él como Ministro de Transporte. Ahora, hay una cuestión institucional. Yo creo que ningún gobierno ha sido capaz de solucionarlo, pero ya es tiempo que, una vez por todas, dejemos de humillaciones y fracaso. De fracaso en fracaso, este Ministro renunció, y de una vez por todas, digamos a los chilenos, que no queremos seguir otro año más con las humillaciones que significa el Transantiago. ¿Y por dónde pasa su juicio, diputado, en la resolución del problema del Transantiago? Sabemos que implica una subvención importante de fondos públicos, que todavía no hay completa satisfacción de parte de los usuarios. ¿Cuál cree usted que deberían ser las medidas urgentes a implementar para poder avanzar y mejorar el sistema? Bueno, yo creo que de verdad debería ser un plan para reducir la evasión. Hoy día, un 35% de evasión es un récord mundial. Y la razón por la cual es así y ha aumentado un 43% en este gobierno es porque no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar los contratos de manera profunda para que estén al servicio de las personas y no al revés, que los que hoy día están en el sistema capturen al Ministerio de Transporte o las licitaciones. Entonces, por supuesto que también tiene que haber una interconexión entre los distintos sistemas de transporte. En las ciudades del resto del mundo, que tienen la cantidad de habitantes como la que tiene Santiago, las soluciones también son subterráneas, como el metro, y este gobierno no va a construir ni un kilómetro más que los que se aprobaron en el gobierno anterior. Entonces, por supuesto que ahí sí había una vía y hay un grupo de personas que se opone a que sea la red de metro la que se amplía. Los trenes suburbanos eran otra vía. Y mire, llevamos dos años, a mí me toca ser parlamentario de la provincia de San Bernardo, y Paine, y Wyn, yo vivo muy cerquita de una estación de tren, que por supuesto era una alternativa para miles de personas. Y este gobierno lleva dos años de atraso. Y nos hizo a nosotros ir a poner la cara frente a la ciudadanía diciendo, mire, no, es que ahora sí que sí, porque ahora nos dijo el ministro que sí. Tuvieron que echar al expresidente EFE porque ya la negligencia era absurda. Entonces, tiene que ser un conjunto de materia. Tiene que ser los trenes suburbanos. Tiene que ser el metro. Tiene que ser el transporte público en superficie, con buses, pero con paraderos adecuados, con la infraestructura adecuada. Ninguna de esas cosas se hizo. Entonces, ya es tiempo que de una vez por todas lo cambiamos. ¿Y usted cree, diputado, sinceramente, que en menos de un año, que es lo que queda de gobierno, la nueva ministra, Paola Tapia, va a alcanzar a hacer algo más todavía en un año electoral como este? Bueno, yo la verdad es que lo veo muy difícil. Yo sé que este gobierno no quiere asumir el fracaso del Transantiago. Y ese es el problema que tienen que sufrir los chilenos. Si la disputa sigue siendo, si esto era culpa de Lagos porque lo diseñó, o era culpa de la presidenta Bachelet en su momento porque ella lo ejecutó, eso ya pasó hace mucho tiempo. Hoy día, en concreto, son millones los chilenos que sufren el Transantiago y sufren sus humillaciones. Entonces, yo espero que esta ministra, a la cual le queda poco tiempo, como hizo usted, sea la que en la licitación del Transantiago, que va a tener que hacer ahora, introduzca cambios profundos para que una vez por todas tengamos el tema de transporte que no sea más una humillación para los chilenos. ¿Y debiera ser un tema prioritario para un próximo gobierno? Porque hasta ahora no hemos escuchado mucho en este aspecto de los candidatos. Sí, yo creo que sin duda tiene que ver con calidad de vida. No es solamente el subirse o no subirse a un bus. Hoy día la mayor parte de los chilenos que se trasladan, una persona desde San Bernardo, se demora alrededor de una hora y media, dos horas, dependiendo qué hora a pic él se vaya, en ir a piñado en un bus para irse a piñado en el metro, después llegar a su trabajo, volver muy tarde después por la noche. Entonces, ¿qué momento queda para la calidad de vida? Para estar con los hijos, para estar con la familia, para ocupar los espacios públicos. Entonces, yo creo que es un tema muy relevante para las próximas candidaturas. No puede ser solamente el transporte, sino que es cómo crecen las ciudades, cómo se interconectan. Es un tema mucho más amplio, pero hasta ahora yo veo que este gobierno ha fracasado rotundamente en materia de Transantiago y transporte público en regiones y en Santiago. Perdón, ¿y qué me dice de los cuatro años del gobierno del expresidente Sebastián Piñera? Digamos que usted también apoyó. ¿Cuánto se avanzó entonces en lo mismo que usted está criticando? Sí, yo creo que fue completamente insuficiente lo que se avanzó en esa época. Se cambiaron unos contratos y que fue un cambio que era relevante y, de hecho, durante el mandato de Pedro Pablo Razzuri, la evasión se mantuvo. Sin embargo, en este gobierno aumentó un 43%. Entonces, nosotros estábamos evaluando, por supuesto, la historia del Transantiago, particularmente la gestión de este ministro, que tiene los peores índices que cualquier otro ministro en la historia. Pero yo creo que sí fue insuficiente lo que se hizo antes. Un cambio en los contratos que se hizo es que antes era 70% de los ingresos para los transportistas eran fijos y un 30% variable por cada pasajer transportado. Y se invirtió esa proporción a 30% fijo y 70% variable. Y eso, por supuesto, que produjo una presión hacia la baja de la evasión. Sin embargo, hoy día vemos que hay cada vez menos personas que se trasladan en el Transantiago. Bajó un 7% la cantidad de pasajeros transportados. Y hay un estudio importante que hicieron unos académicos de la Universidad Católica que mostraron que el Transantiago ha incentivado el uso del vehículo y la compra de vehículos. Entonces, si tenemos un problema de congestión, bueno, la resolución era mejorando el transporte público, mejorando los trenes, mejorando el metro y ninguna de esas cosas veo que este ministro tuvo la fuerza para poder hacerlo. Muy bien, diputado Jaime Belolio, gracias por acompañarnos esta mañana.